Vení, bailemos este tango Que quiero darme un gusto en vida Para curarme de la herida Que aquí en el pecho llevo escondida Te iré diciendo mis antojos Mientras te tengo aprisionada Hoguera de antojos Ardiendo en mis ojos con llamas de pasión Quiero junto a tu pecho De amor un día morir Y luego entre tus brazos Volver de nuevo a vivir Quiero tenerte cerca Muy cerca mío Así, mientras tus ojos dicen Que sos solita pa' mí En las cadencias de este tango Que traen al alma los recuerdos De aquellos tiempos que se fueron Como la vida se nos va yendo Te iré diciendo mis antojos Mientras te tengo entre mis brazos Sintiendo en mi boca Tu boca encarnada Tu aliento tan sensual Quiero junto a tu pecho De amor un día morir Y luego entre tus labios Volver de nuevo a vivir Quiero tenerte cerca Muy cerca mío Mientras tus ojos dicen Que sos solita pa' mí